Señor Eusebio, ¿satisfecho con esta reunión? Bueno, es una reunión informal y a toda la amada provincia de Paita, una reunión de lo que es todo el parte de lo que es reconstrucción con cambio. Dentro de ello, pues, se están viendo los proyectos que han quedado enmarcados que son en beneficio de la provincia de Paita. Satisfecho porque creo que estas reuniones se deben dar, dada que Paita, pues, necesita muchas infraestructuras que tenga el servicio del hombre, como por decir el tema del proyecto integral de lo que es tema para los drenajes pluviales, debido a que estas últimas periodos que han sido de lluvia, pues, ha habido muchas inundaciones y dentro de ellas muchas viviendas que prácticamente colapsaron. Es importante que se hagan los proyectos donde también estén integrados el tema de los drenajes pluviales para nuestra amada provincia de Paita. En definitiva, entonces, ha sido productiva esta reunión. ¿Por qué se habla que los ciudadanos dicen, no, esta es una reunión más de conversar, de información, más no hay nada? Bueno, recordando que estamos a 10 días, 15 días de la gestión. Son reuniones donde se necesita tener el mayor alcance de cómo van los proyectos, de que prácticamente sean activos los perfiles, los expedientes, o lo que falta para, como municipalidad, a través del alcalde, que es prácticamente el gerente general de la provincia de Paita, a través de los funcionarios, se haga el seguimiento y se le dé la mayor solución en un tiempo lo más posible para que las obras vengan para la provincia de Paita. ¿Y en estos 15 días, cómo va la relación? Gracias a Dios, informarle también a la amada provincia de Paita, muchas deficiencias que ya se van a dar a conocer, pero lo importante es darle la solución y darle las respuestas inmediatas a la provincia de Paita. Entro como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, nuestro miembro de nuestra comisión es el señor Kevin Flores y también el regidor Dani Córdoba. Creo que estamos armando un plan estratégico de lo que es respuestas inmediatas. ¿Qué están trabajando? Trabajar respuestas inmediatas y también proyectos a largo plazo.